Continuando con el curso, ahora vamos a pasar al tema de lo que vendría a ser funciones, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, de acuerdo a esta opción que hicimos en antes, le damos guardar en esta parte. Vamos a cerrarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar ahora en una nueva clase, ¿de acuerdo? Nos vamos entonces a la opción donde dice nuevo, a la opción donde dice Python 3. Hacemos un clic, va a empezar a crear prácticamente un nuevo entorno de trabajo. Vamos a cambiarle primero el nombre, ¿no? Hacemos un clic, le damos clase 3. Clase 3. Y le damos renombrar en este caso. Vamos a colocar un título, ¿de acuerdo? Le damos ok. En este caso vamos a colocarle el título de funciones, ¿no? Le damos funciones. Ejecutamos. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y ahora, algo muy importante con respecto a las funciones. ¿Qué vendrían a ser las funciones en sí? Son códigos reutilizables que se encargan de realizar ciertas operaciones, ¿no? Dependiendo qué es lo que se está ejecutándose. Nosotros ya lo hemos visto, ya. A ver, recordando un poco el Excel, tal vez, para hacer una comparación. En el Excel hay funciones como, por ejemplo, suma, hay la función sí, contar, la función caésimo, la función, digamos, de redondear. Ahora, si te das cuenta, hay funciones matemáticas, como hay funciones de texto, como funciones lógicas también. Igualitos aquí. Hemos visto funciones de suma, también. Hemos visto funciones de lo que es, por ejemplo, contar. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a digitar, entonces, lo siguiente. Una lista. X es igual. Abrimos corchete. Y le damos 2,4,6. ¿De acuerdo? La suma, ¿cuánto vendría a ser? En este caso, la suma vendría a ser 12. Ejecutamos. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, quisiera saber la longitud de X. Le doy, entonces, longitud de X. Ejecutamos. Ahí tenemos. ¿A qué se refiere con la longitud? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3. Correcto. Ahora, podemos buscar, digamos, ayuda acerca, digamos, del comando de longitud. ¿Sí? Le podemos dar ayuda del comando longitud. Ejecutamos. Ahí nos muestra, ¿no? Toda la información con respecto a la variable longitud. ¿De acuerdo? Ahora, incluso otro tipo de función podría ser ver la licencia con respecto al Python. Por ejemplo, podemos colocar licencia entre paréntesis. Ejecutamos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, para ver el tema de la licencia tendría que ingresar aquí. ¿De acuerdo? Ahora, otra función vendría a ser esto. El tipo, en este caso, vendría a ser de X. Ejecutamos. En este caso, nos está indicando de que X es una lista. ¿Correcto? Algo adicional. La función suma. A ver. Vamos a sumar los elementos, en este caso, de X. Le damos aquí X. Ejecutamos. ¿Cuánto sale la suma? 12. ¿Es correcto? Claro. 2 más 4 es 6. 6 más 6 es 12. Listo. Podemos sacar el valor mínimo. El mínimo de X. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Vamos a ejecutar. A ver. El máximo de X. Ejecutamos también. Y comprobamos, ¿no? El mínimo es 2 y el máximo vendría a ser 6. Es correcto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya hay por defecto funciones dentro del Python. ¿Sí? Pero ahora, es un poco complicado cuando, digamos, tú trabajas con tus propias funciones. No es lo mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Vamos a colocar algunos ejemplos de funciones hechas por nosotros mismos, por ejemplo. Le damos aquí definición, que vendría a ser la opción para, digamos, desarrollar fórmulas que nosotros mismos estamos configurando. ¿Sí? Por ejemplo, podemos colocar la tabla del 3. Entonces, primero se coloca el nombre de la función. Listo. Algo así. Miren. Tabla, guión bajo, del 3. Abrimos paréntesis. Ahí lo tenemos. Incluso, si quisiéramos agregar un texto adicional, pero que nada tenga que ver con tabla del 3, podemos darle aquí. No, le damos aquí dos puntos. ¿De acuerdo? Para que, digamos, trabaje con el nombre de tabla 3. Hacemos un espacio por esta parte. Colocamos el numeral. Y le damos aquí la descripción. Bueno, esta es la tabla del 3. ¿De acuerdo? La tabla de multiplicación del 3, tal vez, ¿no? Esta es la tabla del 3. Entonces, al colocarle el numeral, solamente estoy adicionando un texto que nada tiene que ver en sí con las fórmulas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, listo. Puedo, digamos, darle un enter y colocar una condición. ¿Cómo yo podría generar, en este caso, la tabla del 3? De esta manera. Para cada valor de x, ¿no? Que está en el rango de 11. ¿De acuerdo? Cerramos aquí la condición. Imprime los valores de esta forma. 2 por, ¿de acuerdo? Le hacemos una coma. ¿Por quién? Por x. Porque aquí va a empezar a generar el 0, el 1, el 2, el 3. Pero como estamos hablando de la tabla del 3, aquí debería ser 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Ahora, ¿qué resultado vas a arrojar? Igual, le damos aquí igual. ¿Sí? Entonces, algo así es lo que está generando. 3 por 1 igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 por x. O si no, le doy x por 3, ¿no? Eso sería lo correcto. x por 3. Eso es lo correcto. x por 3. Ejecutamos. Y tendríamos que ver cómo se está generando esta tabla, antes de poder trabajarlo. Listo. ¿Cómo llamamos a la función? A ver, nosotros hemos definido una función. ¿Y cómo se llama la función? Se llama tabla. Le damos aquí, tabla, guión bajo, del 3. Y colocamos los paréntesis. Tenemos que colocar tal como es. ¿Sí? Ahora, ejecutamos. Y ya te aparece la tabla del 3. ¿Correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren. Aquí tú estás definiendo la función. Y estás colocando las condicionantes. ¿Sí? Aquí recién muestras cómo es esa función. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo estamos visualizando correctamente. Entonces, puedes colocar diferentes condicionantes. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando una variable está dentro de la función. Y cuando la variable está fuera de la función. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Hagamos el siguiente caso. Cuando la variable está dentro de la función. Vamos a darle aquí texto múltiple. ¿De acuerdo? Y le damos aquí. Asterisco. Aquí. Asterisco. Cuando la variable está dentro de la función. Ahora, vamos a colocar esto. Ejecutamos. Ahí lo tenemos. Vamos a ver este primer caso. Decimos lo siguiente. Primero definimos la función. Que vendría a ser la función guión bajo X. Abro paréntesis y coloco los dos puntos. Ojo. Algo en común entre estos dos. Es que mantiene la sintaxis. Al final siempre tiene que ir paréntesis y dos puntos. Para que recién se reconozca como una función. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos a la siguiente línea. Y colocamos lo siguiente. Por ejemplo, Y igual a 5. ¿Listo? Ejecutamos. ¿De acuerdo? Ahora voy a llamar a la función. Función guión bajo X entre paréntesis. Llamamos. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Pero no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Porque esto de aquí no está vinculado. ¿De acuerdo? No está vinculado a este de aquí. Solamente está ahí como un elemento adicional. que nada tiene que ver con la función. ¿De acuerdo? Es así como tienes una variable que está dentro de la función, pero que no hace nada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear otro caso que vendría a ser el siguiente. Si la variable, ¿no? Aquí le damos asterisco. si la variable está fuera de la función, ¿no? Está fuera de la función. ¿De acuerdo? Está fuera de la función. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos. Y vamos a colocar lo siguiente. Ahora, y igual a 5. ¿De acuerdo? Y igual a 5. Y ahora vamos a colocar la función. ¿De acuerdo? Def. Definición. Le damos función. ¿De acuerdo? Le damos la función guión bajo zeta, paréntesis, y los dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, le damos la opción de que imprima, ¿de acuerdo? El valor de y. Sí. Imprima el valor de y. Listo. Ejecutamos. Y ahora llamamos a esta función. Le damos la función guión bajo zeta, paréntesis, ejecutamos, y automáticamente nos bota el valor de y. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera colocado aquí, ojo, fíjense, el print? Y colocaba aquí y. Listo. Es casi igual. La diferencia está que esto está afuera de la función y esto está adentro. Ejecuto. ¿De acuerdo? Voy a ejecutar este y este también. Y me está botando 5. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar algo muy importante. Miren. Cuando tú colocas aquí el valor de y, y aquí, por ejemplo, el valor de y está afuera, en ambos casos nos resulta. Pero es muy importante, ojo, ver qué condicionante tú le estás dando. Porque si tú no le das esta condicionante de, digamos, imprimir, no te va a generar nada. Entonces, es también muy importante, como les mencionaba antes, verificar qué comando prácticamente estás utilizando para generar esta función. Sí, porque anteriormente no salía. Sí, porque no le hemos dado este comando. Pero ahora que le damos, recién sale. Entonces, es muy importante verificar ese punto. Ahora, vamos a crear una función que dependa de dos variables. ¿De acuerdo? Vamos a colocar lo siguiente. Primero, vamos a colocar la definición de nuestra nueva función, que vendría a ser la multiplicación. O si no, le damos producto, ¿no? Le damos aquí producto, guión bajo. Le damos aquí, entre paréntesis, nada más, ¿no? Dos puntos. Lo siguiente. Cuando llame a la función producto, ¿sí? Que me aparezca con la opción de retornar, ¿sí? Con el comando de retornar, que me muestre lo siguiente. Se va a multiplicar, ¿no? Se va a realizar un producto. Sí, se va a realizar un producto. Vamos a corregir esto. Listo, ahí lo tenemos, ¿no? Se va a realizar un producto. Ejecutamos. Aquí le damos producto. ¿De acuerdo? Guión bajo. Y colocamos los paréntesis. Ejecutamos. Y automáticamente lo que nos bota, como resultado, es se va a realizar un producto. ¿Sí? Se va a realizar un producto. Ahora, vamos a colocar ese producto, pero con dos variables. ¿Sí? Esa fórmula con dos variables. Entonces, nuevamente, definición de producto. ¿Sí? Definición de producto. Guión bajo. Paréntesis. A, b. Listo. Le doy dos puntos. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, como resultado. De acuerdo. Como resultado. Arroja a por b. A por b. Listo. Ejecutamos. Y ahora, llamamos a producto. Le damos producto. ¿De acuerdo? Guión bajo. 4,5. Ejecutamos. ¿Cuánto es 4 por 5? Es 20. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La variable a vendría a ser este. Y la variable b vendría a ser este. Al final, lo que está realizando es la multiplicación. A por b. Pero, ¿qué pasaría si no coloco nada? Lo dejo vacío. Ejecuto. Y me está saliendo este error. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la condición de la fórmula. La fórmula dice bien claro. A, b. Tienes que colocar sí o sí esa condicionante. A ver. 2,3. Ejecutamos nuevamente. Y ahora el resultado es 6. Porque está cumpliendo la condición. ¿Sí? Ahora, otro tipo de condicionante. Podríamos hacer lo siguiente. A ver. Miren. Vamos a definir de la siguiente forma. Definición de la función suma. Que va a depender de tres elementos. ¿De acuerdo? Si a es igual a vacío. Coma. Si b es igual a vacío. Fíjense cómo se resalta. Porque si yo le doy así. Fíjense. Igual. Así. Te das cuenta que no se resalta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. ¿De acuerdo? Porque te das cuenta que no lo reconoce. De nuevo, miren. Le doy con mayúscula, none. Y te das cuenta cómo cambia. Ahora, le doy con minúscula. ¿Sí? Y te das cuenta que no cambia. Entonces, el none para mí es una función que dice vacío. Si a es igual a vacío. Si b es igual a vacío. Y c es igual a vacío. ¿Qué va a suceder? A ver. Le damos aquí los dos puntos. Pasamos a la siguiente fila. ¿Qué es lo que va a suceder? Decimos. Si a es igual a vacío. Ojo con mayúscula. O b es igual con mayúscula a vacío. O, por ejemplo, c es igual a vacío. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a entender un poco más. Por ejemplo, hay datos que sí o sí tienen que ingresar. ¿Por qué? Imagínate que estamos trabajando con datos de división. Por ejemplo, como para calcular la resistencia a la compresión simple. Necesitamos la fuerza, como también necesitamos el área. ¿El área puede ser cero? No. Entonces, sí o sí, necesitamos ingresar un valor ahí. ¿De acuerdo? Ahora, estamos colocando la condición. Si cualquiera de estos es vacío, que simplemente no ejecute nada. ¿De acuerdo? Porque si le doy i, entonces buscaría la condición. Digamos, a es vacío y b es vacío. Entonces, es muy diferente. Que decir, o a, o b, o c, que sea vacío. Entonces, estamos condicionando a que los tres sí o sí tienen que cumplir la condición. Ahora, si los tres son vacíos, dos puntos, ¿qué va a suceder? Que imprima lo siguiente, ingresar datos correctos. De acuerdo, ingresar datos correctos. ¿Listo? Ahora, ahora le damos aquí, retornar, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente condición. ¿Qué pasaría, digamos, si los datos que le hemos dado, todos fueran, digamos, dos, tres, cinco? Al final lo va a sumar, ¿correcto? Pero, si uno fuera, digamos, vacío, no lo va a sumar y te va a botar este mensaje. Bien, entonces, aquí le podemos dar, en el caso de que no cumpla, le damos el c, dos puntos, y que trabaje con esta función, ¿no? Que sea a más b más c. Ejecutamos, ¿de acuerdo? No nos ha salido ningún error, ¿por qué? Voy a explicar aquí. Si tú le das aquí un none con minúscula, ya te va a salir un error, porque la condicionante es bien clara. Si quieres colocar vacío, tiene que ser none, pero con mayúscula. Y te vas a dar cuenta porque aquí te aparece de esta forma. Ahora, vamos a llamar a la función suma, suma, guión bajo. Vamos a colocar el caso más óptimo. Dos, coma, tres, coma, cinco. Ejecutamos. ¿Cuánto es dos más tres más cinco? Diez. Ahora, vamos a cambiar el de aquí. No le damos nada. Y lo vamos a ejecutar. Me está diciendo, hay un error en la sintaxis. ¿De acuerdo? Podemos darle aquí cero. Para ejecutar, ¿de acuerdo? Y el valor que me está botando es siete, porque está considerando ahí. Ahora, ¿qué pasaría si no le doy nada? Si no le doy nada. Y ejecutamos. Ahora sí me está pidiendo ingresar datos correctos. Porque una cosa es decirle none. El none es vacío para mí. No es cero. Eso tengo que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para poder revisar y poder analizar más adelante. Porque cuando tú le das, digamos, una coma, ya has ingresado un valoria. Fíjate. Acá te dice none, vacío prácticamente. ¿Sí? Tiene que estar vacío para que te bote recién la condición. Obviamente que se puede programar mucho más. ¿Sí? Pero eso ya vendría a ser un curso exclusivamente de Python un poco más avanzado. Vamos a tocar estas condiciones más adelante, ¿cierto? Pero detallarlo un poco más profundo esto de aquí. Vendría ya a ser un curso exclusivamente de Python. Con esta parte terminamos ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias!